Llegar a un hospital público como el de Monte Sinaí significa escuchar criterios variados de pacientes, unos criticando falta de especialidades. Como está pasando que no hay un oftalmólogo, imagínense más de un año esperar yo, tengo laucoma en mis vistas. Pero ese déficit sería corregido en esta casa de salud ubicada en el noroeste de Guayaquil, con un plan para repotenciar los servicios y ampliar su capacidad al 100%. Actualmente se está terminando un proceso de selección de 765 plazas para el personal médico y asistencial. Pero para el segundo semestre del 2023 se espera abrir otra convocatoria de 600 plazas. Ronnie Moscoso, director asistencial de este hospital, explica que se destinaron 15 millones para este fin. Al final del año, con el planteamiento de los procesos y obviamente el proyecto que estamos realizando, esperamos ya terminar con 491 camas y obviamente tener todas las atenciones, 19 especialidades. Al final del año más de 1.300 personas estarían contratadas en este hospital, habilitando también nuevos espacios de atención dentro de esta casa de salud. Para este año, esta casa de salud también ha presupuestado entre 10 a 12 millones de dólares para la adquisición de equipos biomédicos y mobiliario de las nuevas áreas. Además de adecuaciones para toda la infraestructura hospitalaria. Moscoso espera que se lance la convocatoria lo más pronto posible y da detalles de cómo se podría aplicar a estas vacantes. Postularse a través de la página del gobierno para que puedan meter su currículum que ya por sí solo ya aplican normalmente y de ahí nosotros vamos a tener otro proceso de selección, seleccionar los mejores perfiles y así pasar con otro proceso que es las entrevistas y seleccionar los mejores. El hospital Montesinaí tiene una zona de influencia de más de un millón de pobladores. De allí surge la urgencia para muchos pacientes. Claro, por lo que se nos hace cerca, estamos cerca y podemos venir si hay alguna emergencia rápido. Este plan surge luego de una visita a este hospital por parte del presidente Guillermo Lazo, quien pidió acelerar la planificación y aprovechar toda esta infraestructura hospitalaria.